El Centro de Crecimiento Empresarial es la puerta de entrada a la Cámara de Comercio de Cali. Este es un espacio donde se conectan, se fortalecen las empresas, entregando información de programas, servicios y soluciones empresariales. A través del canal de atención virtual www.ccc.org.com y las sedes físicas como Sede Principal, Unicentro, Obrero, Agua Blanca, la sede de Jumbo y el punto de atención en Jamundí. Se orienta y se satisface nuestras necesidades como empresarios. Quiero comentarles que gracias al Centro de Crecimiento Empresarial pude implementar una mejor organización de procesos y planeación estratégica. Esto me permitió aumentar las ventas y ampliar más la oferta educativa en Intel Valle. Gracias al Centro de Crecimiento Empresarial pude implementar estrategias de marketing y de mercadeo que me permitieron alcanzar nuevos clientes y así tener una mejor proyección de mi empresa. En este espacio podrás encontrar toda la información de servicios, programas y rutas de la Cámara de Comercio donde podrás acceder a asesoría empresarial, orientación empresarial, charlas especializadas, formación virtual y presencial en temas empresariales estratégicos como innovación, transformación digital, acceso a mercados, internacionalización, sostenibilidad y financiamiento. Además, generamos espacios de conexión con otros empresarios y entidades. En el Centro de Crecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali estamos para apoyarte en cada paso del camino hacia la COP16. Aquí podrás obtener información detallada, recursos, programación de actividades de orientación experta sobre cómo tu empresa puede ser parte activa de esa oportunidad de ciudad. Conéctate con el Centro de Crecimiento Empresarial y haz crecer tu negocio.